y bueno 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 mis queridos amigos que tal como están espero que estén bien y que pues la estén pasando de la mejor manera les cuento rápido donde estamos en esta ocasión creo que creo que la imagen lo dice todo estamos aquí en Cibarland ¿por qué nos venimos para acá en esta ocasión? bueno por la misma razón por la cual venimos el año pasado y el año pasado y el año pasado y el anterior a ese porque como es costumbre y tradición acá en el canal La Chuña siempre venimos a ver un poco de cómo está la situación en esta zona en este día de fiesta hoy que es el día principal de las festividades estamos justo en el día de la transfiguración me dije a mí mismo, a mí mismo vamos a observar un poco de cómo está todo por allá que por cierto aquí está mi esposa, aquí está con nosotros porque y voy a todo chuña color en TikTok, no olvides seguirnos como arroba chori con cebolla bueno ahí está ahorita emitiendo para nuestra cuenta en TikTok vaya y síganos, ya le escuchó arroba chori con cebolla y nosotros acá lo que tenemos que hacer en este momento ya es meternos a ver cómo va el asunto la gente, la gente disfrutando, pasándola bien, la gente en plan, en buen plan pero lo que sí me llega, me encanta, me fascina, me enamora, tengo que decirlo es ver que las personas se han hecho presentes pues en una gran cantidad aquí se ve de todo, qué bichos, qué jóvenes, qué adolescentes, qué papás con sus hijas qué hijos con sus papás, qué hijas con las mamás y de todo, de todo por acá mira ya, todos los antojitos, todos los antojitos a dos dólares aquí estamos hablando de antojitos en plan, qué sé yo, plátano, papa, el churro español un poco de todo eso, un poco de todo lo que se está dando acá dos dólares si usted se fija, acá está bastante lleno está exageradamente lleno todo esto dos dólares por cada cosa, veo personas que van hasta con tres, cuatro platos que de papa, el hotel loco llamativo e interesante, les voy a contar por qué porque muchos dicen que la economía está mal que no sé qué, que no sé cuánto que al salvadoreño premedio ya no le alcance el pisto ajá, y miren ustedes cómo estamos aquí los salvadoreños todos comprimidos y pues, pasándolo bien vayamos de un solo a la zona de los huevos mecánicos para saber exactamente cómo lo está pasando la gente allá hay una cosa que sí es un presagio de este tipo de contenidos y es que, si así está de lleno en la entrada es porque las colas de personas para ir a disfrutar un rato de el tagadá de los huevos mecánicos por ejemplo, aquí miren los carros chocones aquí los carros chocones y mire usted uno, los curiosos que están solo para ver qué onda y número dos la gente que ha de estar esperando su turno ya vamos a ir a ver precios para que se ha gustado una idea de cómo andamos con el tema de los precios por acá pero sí si vamos a hablar todo tal y como es barato, barato, barato el pulpo no está está de hecho algo lleno disculpe esta es la cola para qué para el pulpo gracias bueno y aquí a la par nuestra la cola para el pulpo el pulpo ni siquiera lo ubico desde aquí donde está pero hágase una idea de lo larga que está la cola que casi que llega a la entrada aquí aquí cuando hay mucha aglomeración de personas normalmente se hacen como ríos si usted se fija ríos en los cuales pues la gente va en una dirección y en otra aquí no tengo idea de para dónde vamos pero nos metemos en uno de los ríos en una de las corrientes para ver a dónde me llevan miren acá estos ciudadanos cómo están disfrutando creo que a este no, este no es el pulpo este es el tornado el twister dice ahí arriba y toda esta la gente que por lo visto quiere subir al tornado a chuña hola buenas yo te veo usted me ve bueno ya que lo tenemos acá ¿cómo está la cuestión? ¿le gusta el ambiente? no, está muy bonito todo está muy lleno ¿cómo? está bien muy bonito ¿usted ha venido con la familia? sí, con la familia desde San Francisco Gotera desde San Francisco Gotera bueno, lo dejo nada que le pierda gracias, no, nomás quería saludarte no tenía el gusto de conocerte en persona no, el gusto es completamente mío gracias bueno, ahí estamos feliz día bueno, hay un poco de los suscriptores que aquí nos vamos encontrando ahí sí como aquí andamos de todas partes pero me llama mucho la atención que el amigo menciona que de San Francisco Gotera eso es básicamente morazán bueno, no es básicamente morazán es morazán sin duda alguna o sea, imagínese usted estas fiestas son tan interesantes tan populares que aquí no se limita a no, que únicamente los capitalinos no, esta fiesta no es única y exclusivamente para los capitalinos esta fiesta es para todos los salvadoreños y es de todos los salvadoreños de todos para todos y con todos se lo digo así porque muchos muchos suelen decir que no que que las fiestas patronales solo son del lugar de donde son es impresionante en serio la cantidad de personas que andan aquí el día de hoy habíamos venido en años anteriores y no sé si de pronto influye la hora a la que andamos ahorita o si influye que en otras ocasiones hemos andado un poco más temprano va pero si hablando las cosas como son no recuerdo este lugar tan lleno como justamente ahorita lo estamos viendo que bonito va que bonito ver a a a nuestros ciudadanos que bonito ver a nuestros patriotas compatriotas de la patria pasándola bien disfrutando un poco disfrutando un poco y al mismo tiempo pues diciendo presente presente en la feria con permiso por favor gracias bueno así que así que acá un poco del ambiente que dicen si nos quedamos acá viendo el disco me da curiosidad ver las caras que vamos a observar por acá tres más están pidiendo ya pues la cola para el disco está está bastante considerable que que suba le dice que todavía caben unos cuantos más ahí ya los está subiendo ahí ya los está ubicando y ahí ya le dieron como que el botoncito para que sella toda la cuestión y nadie más va a pasar ahí el joven les está diciendo a todos y miren por acá la respectiva selfie espero que no les vaya volando ese chunche que anda en el teléfono porque no se ya valieron veo muchas caras alegres pero también veo mucha ingenuidad ahí como que no saben lo terrible que puede llegar a ser si usted tiene años de no venir por acá pues espero que le esté pasando bien ok ya después de que veamos un poco cómo la pasan aquí en el disco vamos a ir buscando hacia la zona del tagada vamos a buscar hacernos un poco más para acá ahí va ahí va mire usted ya algunos empiezan a empurrar la cara mire ya otro ya los empiezo a ver con los ojos cerrados ya empiezan los gritos ya empieza el sabor ya empieza todo le gustaría le gustaría ir subido ahí deje su like yo la verdad no yo nunca fui muy fan de subirme absolutamente nada de todo esto pero soy feliz acá grabando para todos ustedes el tagada el tagada para los que preguntan allá al fondo ve vamos a intentar llegar hasta esa zona y acá este otro que está por comenzar también y aquí la venta de todo que de agua que de esto que del otro que de aquello si voy a ser honesto y si hay uno que me genera cierto pánico es este de acá la idea de volar por los aires como estos no me es demasiado atractivo bueno sigamos moviéndonos hacia esta zona a ver que más vamos con permiso gracias acá un poco de todo este otro que es uno de los más populares de los cuales podemos hablar acá el famoso twister bueno todo esto no encontré el pulpo del cual me hablaron allá debe estar muy intensa la cuestión por ahí para que esté pegando los gritos los alaridos que están pegando ahí los jóvenes en cuestión bueno si gustan veamos un poco del famoso tagadá si yo sé que a muchos de ustedes el relajo les gusta el desmadre solamente por eso nos vamos a acercar un poquito estío más ok pa hoy hoy ya estamos cerca para agarrar bien a estos jovenzuelos a estos jovenazos muévale maestro muévale cuánto bicho no hay ahí ah no hombre a bajarlo bueno peguemos un vistazo hagamos un pequeño paneo en toda esta zona para que usted pueda observar lo topadísimo que está si usted llega a ver alguna de las fotos de la alcaldía de lo lleno que está acá yo he visto muchos opositores decir de que son montajes de que realmente aquí no está tan lleno ajá desgraciados ajá oposición podrida vendida sucia como van a decir que esto es un montaje si miren ustedes lo asombrosamente lleno que está es que no cabe un alma no cabe un alfiler es bien difícil andar aquí en Ciberland va miren ya está subiendo la gente aquí al tagadar ya están buscando como que el mejor puesto como que el más interesante como que el más curioso como que el más propicio para no caerse para sangolotearse pero no dar lástima hay cinco un saludo aquí fue donde te rompiste el coxis el año pasado ya vamos a ver un poco de la acción que se genera acá tenga paciencia pero si mi gente no miento no cabe un alma si usted es de esas personas que tiene fobia o miedo o algún tipo de apatía hacia los lugares con demasiada aglomeración de gente no venga no venga porque cuesta andar pero si a usted le gusta el ambiente le gusta el relajo le gusta la diversión le gustan los juegos mecánicos venga aproveche que esto va a estar todavía un par de días vaya ya empezaron acá ya empezaron acá vamos a ver un poco vamos a ver un poco de la acción que se va generando pero que mueve ese perol bien bonito lo que fue está intensa la cuestión está sumamente intensa la cuestión si es que hasta veo apatía volando ya cayó el primero ya cayó el primero ya cayó el primero yo sabía que no mucho iba a durar ya con el primero ya se recuperó si ya se recuperó muévale 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 queremos ver carne cayendo queremos ver carne fresca cayendo muévale muévale maestro muévale vamos a ver vamos a ver ya hay veo uno que ahí quiere soltar ahí mismo el mismo que ya se había caído es que ahora con ese bicho que nos agarra bien agárrate bien mono puchica es que este bicho mano ni porque lo llevé al gimnasio durante dos semanas para que se preparara para esto ni así ni así a viva no hombre que eso pero ahí lo veo como todo un espartano tratando de aguantar tanto como puede el jovenazo y los demás bueno los demás salvo una que otra bicha que grita mucho pues veo de que están agarrándose bien no sé si aquí el maestro que que está manejando la cuestión de plano no le está metiendo velocidad pero no espérense ahí veo una bicha que se quiere caer ahí veo una bicha ¿será que se suelta? ¿será que no se suelta? ya vi dos dos que como que se quieren caer dos eso eso muévale muévale San Golotel maestro va ahí está girando un poquito San Golotel con ganas hombre tú chica ese parón que tuvo era para que lo aprovecharan para evitar que se cayera pues de agarrarse bien pero a varios los vi ahí abrazándose dame ya van a durar así demasiado demasiado detenidos ahí va ahí va ahí va ya va a caer ya va a caer ya va a soltar ya va a soltar ya va a soltar ya va a soltar en cualquier momento en cualquier momento allá veo una bicha de café que también como que se quiere soltar ¿ves? pero pero no aguantan aguantan allá 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 veo otra allá veo otra que ya que ya dice no puedo más que en inglés diría I don't cut que se traduce como que ya para el amaitro no hombre y miren el bicho que inicialmente se había caído ahí aguantando como un valiente ¿ves? aguantando que está tan goloteada la cuestión está tan goloteada la situación ya 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 cayó uno hijo de puya no pues es un programa familiar no hace falta tanto cayó y se vino con todo y pantalón del sujeto ahí en cuestión pobre tipo pobre tipo pero ya la cuestión ya se acabó se les acabó la cora ya nosotros se nos acabó aquí también el recorrido vamos a visitar un poco de todo este lado para ver qué más no solo de tagada eh viene la gente no solo en el tagada gasta sino que también vienen por otros juegos mecánicos solo que otros es un poco más difícil captar como que la cara captar como que el ambiente captar como que lo relacionado a a las impresiones pero igual pero igual vamos a darnos una vuelta por aquí por allá maracuyán para saber cómo pues la gente lo está pasando desde todos lados conste que este recorrido que estamos haciendo lo estamos haciendo sin cortes y completamente en vivo y a todo chuña color para que usted no se me pierda ningún detallito ok así que usted aquí no puede decir de que no que que es una sola hola no podemos decir que es una sola transmisión pero cortada solo para que se vea lo más interesante o lo más lleno no aquí usted está viendo que nos estamos moviendo según se nos antoja vaya vayamos pero aquí la cola miren la cola para entrar al evolution bueno al revolution que es este de acá ve es este que se va a mover acá esta cola es para entrar a este y la cola empieza justamente ahí miren comienza ahí viene todo esto avanza todo esto y llega quien sabe dónde hasta allá llega la cola pero dicen dicen de que los salvadoreños no tenemos dinero dicen de que los salvadoreños no nos alcanza el piso o sea si tal vez no seamos el país más millonario del mundo pero en efecto sabemos pasarla bien con lo poco que tenemos y si por algo se caracteriza el salvadoreño es por eso por saber pasarla bien miren estos otros de ahí este es el que les decía que aquí fan de que anden volando allá gracias arriba tan fan no soy soy más fan de no sé de nada realmente rara vez ustedes me van a ver en algo de todo esto su vida pero lo que sí es muy chévere ver es el tema de la de la gente gritando pasándola bien pero si algo me llega también es ver a los parientes de los que están arriba ahí grabando eso sí me encanta también porque diversión para todos no solo porque alguien no se suba y le dé un poquito de miedo no va a disfrutar pues aquí todos todos por igual todos la pasan muy bien aquí no hay excusa no hay excusa ni de edad no hay excusa de nada miren hasta una silla de ruedas ve hasta una silla de ruedas andan acá es lo que les digo aquí no hay excusa aquí no hay ningún tipo de excusa todo mundo todo hasta los que andan en silla de ruedas hace poquito acabo de ver a alguien que andaba con su prótesis de la pierna izquierda imagínese usted o sea aquí el que no se divierte es porque de plano no quiere es porque de plano no mucho le interesa para observar acá ve mira acá de este lado y esta cola que estamos viendo acá bueno no esta estos son esto es el crazy dance me refiero a esta cola de acá según estoy viendo es como para subirse al aro de fuego ring of fire si gusta llamarlo así pero he visto una cantidad de videos bien creativos generados desde aquí que impresiona impresiona bastante por ahí por ahí donde va ahorita vi que alguien echó todo el todo el aguacareada y cuando cayó la aguacareada abajo se lo pasaron llevando ellos mismos es dramática la cuestión bueno sigamos moviéndonos un poco para otro lado para también ir a explorar cómo está la situación en otras partes para no solo quedarnos con una sola visión sino tener mucho más ok porque hay más juegos mecánicos desde otro en otra parte en otro lado este quisiera poder grabárselos cómo se vive pero el problema está de que como es cerrado no se puede grabar como desde afuera sigamos como que por acá por un lado es engañoso decirles que no cabe ni un alma porque donde hay tres salvadoreños caben siete pero por otro lado también de mi parte decirles que que está vacío y que cabe mucho más gente eso también está mal pues y veo que esta cola de la cual estamos aquí a la par no termina no termina está larga esta cola pero qué bueno qué bonito en todo caso como le digo yo mi esposa también al igual que yo es más de unas papas de un elote loco que como tal de subirse pero qué bonito en todo caso ver al pueblo pasándolo bien acá en Cibarland gente dejen su like dejen su like su like nos ayuda bastante cuando un video acá en youtube tiene muchos likes muchos me gustas youtube lo sugiere lo promueve y esto hace que más gente nos vea que crezcamos como canal y que informemos a muchas más personas ¿le gusta a usted contenido como este donde informamos a la gente donde informamos a las personas? pues dejen su like que con eso llegamos a públicos cada vez más amplios ok muy bueno acá algo ya de pronto no tan extremo el carrusel para los que me estaban preguntando hey y ahí hay carrusel ahí ya ponen carrusel que no hay que sí claro aquí está aquí está el carrusel para todos ustedes y hay también unos que otros que son un poco más como que calmados así tipo tipo este que lo único que hace bueno es similar a otro que ya acabamos de ver allá solo que como para niños el gusanito para los que siempre me preguntan por el pinche gusano mal pensados el gusanito está justo en esta zona está justo de este lado de hecho ahí va ahí va es completamente imposible e impensable que vayamos a hablar de la feria sin mostrar el pinche gusano así que veamos un poco acá justamente por aquí allá va a pasar para los que preguntan cómo se mata el gusano y esa fue la vuelta del gusano el chivo vamos bueno sigamos hacia acá un poco más de ambiente una pregunta que les quería hacer ya que los tengo aquí a todos pendientes cuenten usted que me está viendo sobre todo los que nos venden desde el exterior más que todo para ustedes en la pregunta ahí a los que vivan acá adentro después les pregunto otra cosa pero los que vienen desde los que nos ven desde el exterior cuéntenos una cosita desde donde nos ven y cuándo fue la última vez que pudo disfrutar de la feria que pudo andar acá así como toda esta juventud como toda esta población anda cuando fue fue en los años 70 en los 80 era así de chévere era así de bonito o o le gustaba más como era antes o usted de la idea de que hoy ha mejorado mucho déjenos sus impresiones cuéntenos o nunca vino aquí a San Salvador y usted era que se yo de a Tikizaya por decir algo y por allá pues usted iba a la fiesta de allá pero la de acá nunca tuvo como que el chance de venir cuéntenos queremos saber su opinión en los comentarios ok y aquí de este lado espero pueda verse bien un gusanito más chiquito por si a alguien le da miedo pues el gusanote grandote hay un zape para el que para el que piense mal de lo que acabo de decir vaya sigamos hacia esta zona porque ya fuimos a ver qué onda con los juegos mecánicos ya vio usted cómo está de topado si es hacia donde va la mayor parte de la concurrencia pero rodeamos un poco que no solo que hay juegos mecánicos y también hay hay más pues no solo ruedas es toda la feria hay también venta de todo y aquí se los digo no veo vacío absolutamente ningún puesto acá en la feria no veo vacío ningún todos hay en alguna medida gente pues pues esperando ahí como les digo el lote y barato no está que por el lote que por el churro que por este que por el otro dos dólares estaba más barato el año pasado porque me acuerdo que estaba a unos cincuenta hoy a dos dólares pero está bien o sea está bien no es que me esté quejando no me lo tome mal no me quejo solo digo que para el argumento opositor de que la situación está increíblemente mal pues demostrar acá que no que que la gente tiene lo suficiente capital como para venir a a pasarla bien un rato a derrochar unos cuantos centavos en esto pues se cae se cae mucho de lo que los opositores argumentó porque si de verdad no hubiera nada de dinero la gente no no estaría gastando todo lo que gasta acá pues y que por lo que usted está notando poquito no es poquito no es considerable y como vuelvo y le repito barato no está pero bueno sigamos acá explorando ya acá ya se ve un poquito de 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 liberación de personas pero esto lo está observando así libre 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 que digamos libre no está aún así está bastante llenito está bastante concurrido exageradamente concurrido me atrevería a decir y allá todos los dólares hasta el frozen allá no vi frozen aquí sí aquí está también dos dólares el frozen dos dólares que que la tostada dos dólares que el patito dos dólares que los dulces dos dólares que el frozen dos dólares todos dos dólares saben qué es lo que sí se me atoja un poquito el tema de las famosas papachucas que por cierto ayer estaba comentando un poco sobre eso y hubo gente que que no entendía cuando yo decía papachucas yo les decía bueno al menos yo así les he dicho al menos yo así les he nombrado no sé cuéntenme usted usted las conocía por papachucas yo la verdad sí pero no sé si yo de plano era el único anormal que les decía sí o si había más gente que les decía sí pero es que se les dice así de cariño no porque uno considere que sea una suciedad o algo por el estilo es como a modo de referencia aquí ya estamos llegando casi que a los límites de este Cibarland ya aquí estamos llegando casi que pues a lo último ya de ahí donde vamos a girar en adelante ya es la zona donde muchos dejan parqueados sus vehículos y toda la cuestión la coordinación la organización ahí sí me van a disculpar pero 10 10 de 10 la seguridad a la orden del día y no se puede decir de que está mal no para nada todo lo contrario la seguridad bien puesta tal y como debe de ser porque esa es otra cosa cada 10 metros nos encontramos una pequeña guarnición de soldados y de policías que están aquí pues cuidando a la población salvadoreña que se ha hecho presión así que así que bueno pues usted que me está viendo usted que me está observando aún no ha venido yo creo que todavía tiene tiempo de venir porque hasta donde entiendo esto va a estar todavía mañana y pasado siempre la alcaldía termina termina anunciando que esto va a terminar estando unos 3 4 días más yo me acuerdo de que el año pasado si no me equivoco estuvo una semana más si no me equivoco acá la feria instalada bueno pues es muy probable que así sea en esta ocasión también así que todavía puede venir y si usted había dudado en venir acá puede tener a Estados Unidos tomar un vuelo o que se yo todavía puede hacer todavía puede estar aquí el pendiente de ver qué onda pues mire cuánta gente cuántas personas es impresionante y toda esta gente como lo repito unas haciendo cola para pasar a los huevos mecánicos y otra gente aquí viendo qué consume saben lo que más le veo a la gente que consume el elote loco es lo que más veo que compra seguido de eso seguido de eso el tema de las papas así que bueno sigámosle por acá para poder ir ingresando también a otra zona gente dejando todo su like veo mucho conectado pero muy poquito like a esta hora todos dejando su respectivo like por favorcito bueno vamos a ir moviéndonos un poco hacia la salida de nuevo para ir viendo cómo anda el flujo de personas si siguen saliendo si siguen entrando si esto si lo otro si aquí si allá o si marapuya aquí hay más gente ¿ve? más gente que quiere llegar a esta otra zona vamos a dar una vuelta por acá ¿por qué no? yo sé que nos estamos dilatando un poco en el video que nos está quedando algo largo pero nadie me lo va a negar es una vez al año es una vez al año y chiste merece la pena este ver cómo la gente está viviendo esto del Sibar y si la gente lo está pasando muy bien aquí estamos prácticamente en la zona donde es full comedor si no me equivoco pero comedor en plan que la carne asada que la carne de Kuzuco que la carne de Chucho que esto que el otro aquí el Mario el Ñuñi y bueno bonito ¿verdad? muy bonito ¿qué piensa usted lo que está viendo? ¿le gusta? ¿se le antoja? ¿quisiera estar acá? bueno leemos sus opiniones en los comentarios desde Sibarland eso ha sido todo muchas gracias por conectarse muchas gracias por estar acá pendientes nos vemos más tarde con más videos y el año que viene nos vemos con otra edición de Sibarland hasta la próxima si Dios nos lo permite y se me cuida por favorcito